Silvia de Castro, nuevamente esto es Salsa en el Teatro de Merlo. Sí, como desde el 2008 arrancamos con este evento tan importante para nosotros. Esta es la séptima edición y estamos convocando a la gente que quiera participar, a comunicarse con nosotros para poder participar de este evento, como acabo de decir. ¿Quiénes pueden participar? Todos los grupos que tengan necesidades y ganas de mostrar lo que hacen. Obviamente es todo ritmos latinos, puede ir reggaetón, brasilero, lambada, bachata, salsa, merengue. Pueden ser grupos, solistas, parejas, el que tenga ganas de mostrar el trabajo que hace, obviamente de la zona de acá de Merlo, zona oeste, y también de otros municipios que pueden participar. ¿Dónde se tienen que comunicar? A un teléfono, lo estoy diciendo en este momento, 01115-5959-8385, y si no entrar a la página web de la Sociedad de Fomento Libertador General San Martín. Cada vez hay más cantidad de grupos que participan en esto de Salsa, ¿verdad? La idea es ir creciendo. En realidad este evento empezó en el 2008 y fue declarado de interés cultural por el municipio y también por la provincia de Buenos Aires, lo cual es muy importante para nosotros, y la idea es que siga manteniendo en el tiempo. Además, el encuentro en el Teatro de Merlo lleva el nombre de Encuentro Mauro Bocuti, que es dedicado a uno de nuestros queridos compañeros que ya no está, así que bueno, es muy importante para nosotros, tanto para lo artístico como para lo espiritual. ¡Gracias! ¡Gracias!